Mi nombre es Roberto Telles, soy administrador de empresas y especializado en gerencia de mercadeo. Llevo los últimos 10 años trabajando en mercadeo y en los últimos 4 en específicamente digital. Los invito a la charla de email marketing, creando relaciones con los clientes existentes y potenciales. ¿Por qué es importante una estrategia de email marketing para desarrollar objetivos comerciales? ¿Qué tareas debemos desarrollar para hacer una muy buena estrategia de email marketing? ¿Qué aspectos legales debemos tener en cuenta? ¿Cuáles herramientas existen en el mercado? Vamos a concentrarnos en una de ellas y haremos un taller y aprenderemos cómo desarrollar una muy buena estrategia. Los invito.